¡Chopas! 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 Teníamos algunas dudas, evidentemente, pero sí está definido los que van a sustituir a los, bueno, en primer caso, los lesionados, los suspendidos, y sí también en el lateral izquierdo, que teníamos ahí, estamos muy contentos con los dos, y bueno, por diferentes motivos optamos por uno. Burián, Ave Casis, Viera, Galeano, Angileri, Andrada, Jiménez, Ángel González, Garro, Correa y García. Hoy la gran preocupación que tengo, y es una gran preocupación que tenemos que buscarle la forma de resolverlo, lo hemos hablado con los muchachos, son las expulsiones. Sí, Boca no solo es el último campeón, es un equipo que me da la impresión, o tengo la certeza de que el campeonato que ganó, quizás no jugaba tan bien como está jugando ahora, porque tiene individualidades, y creo que le ha agregado un buen funcionamiento colectivo. Y eso lo hace un combo difícil de superar, y más en su cancha. Hay pequeños detalles que hemos hablado con los muchachos, que después hay que analizar el devenir del partido, el recorrido, pero hay que marcarlo muy bien. Hay que tratar de llevar nuestro juego a las zonas donde ellos tienen ciertos inconvenientes, que me los reservo, y tener la determinación para, por qué no, ir a buscar un resultado positivo. ¡Gracias!